Los clubes de adulto mayor, eterna juventud y rápido partieron este domingo rumbo a la ciudad de La Serena por ocho días para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El viaje de estos 36 abuelitos cuenta con el apoyo de la Municipalidad Iquique a través del Departamento de Adulto Mayor, quienes pusieron a su disposición los buses municipales. Los integrantes de los clubes agradecieron el apoyo del municipio y del alcalde de nuestra ciudad, Jorge Soria Quiroga, quien ha instruido que los buses estén a disposición de los clubes de nuestra comuna. ¡Uh, maravilloso pues! ¡Lindo, precioso! ¿Cuándo regresa? El domingo estaríamos llegando. ¿El domingo? Sí. ¿Cuál es la iniciativa de la Municipalidad? Pero lógico, pues el alcalde de Soria nos tiene tan regalona. ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Que siempre... ¿Primera vez que viaja? Sí, primera vez. ¿Qué le parece esta iniciativa de la Municipalidad? Lindo. Estamos contentas todos, estamos agradecidas de la Municipalidad. Formidable, pues. Motivadora. Muy bien, porque siempre nosotros necesitamos una salida así de vez en cuando para disfrutar, aprovechar el sol y todo. Y más todavía que nos pone nuestro tremendo bus tan lindo. Este lunes parte un nuevo grupo de adultos mayores, esta vez de clubes pertenecientes a la pastoral, los cuales viajan rumbo a Concepción, travesía que también cuenta con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Iquique, que puso un bus a su completa disposición.